¿Qué es la película de la película? En las imágenes, con la frustración en la vida de algunas cosas, ¿no? Entonces, esa frustración visual también me interesaba. No era fácil encontrar esas características, esa edad que es entre chica y mujer, digamos, para que tenga una edad que puedas entender que su madre la encierra, pero que ya es suficientemente adulta como para andar sola por la vida al mismo tiempo. Entonces, es un poco extraño. Inmediatamente, cuando empecé a escribir, pensé en ello. De hecho, todo ese juego de... Si la película habla sobre manipulación y perversión, no hay nada más placentero que pervertir el propio cine también. O sea, coger a la niña inocente, el labinto, el fauno y convertirla en el objeto de deseo del tío de 40 años que es formano. O sea, es genial. Me encanta la idea. Es como perviertes todo, pero encima perviertes la mirada y más que nunca la mirada del cinéfilo. ¡Gracias!